NOS TRIANGULOS RECÁNGULOS NOTABLES Tribornometría, tercero, tema, triángulos, rectángulos, notables Vamos a trabajar con tres triángulos notables, los más importables Los triángulos rectángulos se llaman notables porque tienen una relación conocida de lados Primer triángulo rectángulo notable de 45 grados y 45 grados La relación de sus lados son Siguiente El triángulo rectángulo notable de 30 grados y 60 grados La relación de sus lados es Y el triángulo rectángulo notable de 37 grados y 53 grados La relación de sus lados Pasando a los ejercicios Número 1 Si tangente de teta es igual a Seno de 30 grados Más tangente de 45 grados Teta es agudo Calcule Calcule Raíz de 13 Por seno de teta más coseno de teta La tangente de teta Será igual a Seno de 30 Acá lo tenemos El seno es la relación Cateto opuesto sobre hipotenusa K sobre 2K Eso es 1 medio Más La tangente de 45 La tenemos al ángulo de 45 La tangente Es una relación de catetos K sobre K Eso viene a ser 1 Entonces La tangente de teta será Esto es 2 medios Supongo arriba 3 3 medios Necesitamos las razones teoreométricas C de coseno Tenemos una de las razones teoreométricas conocidas En función de teta Entonces Hacemos un gráfico Teta La tangente es 3 a 2 3 sobre 2 La hipotenusa Hallamos por pitadas Cuadrado 9 Cuadrado 4 Sumamos 13 Y sacamos la raíz cuadrada Entonces El seno será 3 sobre raíz de 13 Y el coseno Será 2 sobre raíz de 13 Los radicales Se simplifican Quedando Trenamos Y eso es 5 Ejercicio 2 En el gráfico Se muestra Un terreno ABCD Si AD Es raíz de 3 unidades BC es 3 La medida de AD Y la medida del ángulo ACB ACB Es 90 grados Ángulo recto Calcule Calcule AB cuadrado Más 4 Cotangente Cuadrado de B Bien Bien A ver Acá tenemos un triángulo Repángulo notable De 30 grados Este ángulo será 60 grados El que se opone a 60 raíz de 3 60 raíz de 3 60 raíz de 3 A ver Acá tenemos el triángulo notable De 30 grados Y 60 grados ¿No? Los lados son proporcionales A 1 2 Y raíz de 3 La constante de proporción Ya la estamos considerando Como 1 A ver A 60 grados Se opone a raíz de 3 Acá también a raíz de 3 Entonces lo dejamos tal como está A 30 grados Se opone 1 Y la hipotenusa es 2 AB Lo tenemos acá Lo tenemos allá Como orbitadoras Cuadrado 9 Cuadrado 4 Sumamos 13 Sacando la raíz Raíz de 13 S De igual a AB AB Vale raíz de 13 A cuadrado Más 4 Por la contangente de B B Lo tenemos acá La contangente Es la relación Cateto adyacente Sobre Cateto opuesto 3 Sobre 2 Elevado al cuadrado E igual a Esto es 13 Más 4 Por 9 Cuartos Simplificando Y sumando E igual a 22 Respuesta 1 5 1 2 2 2 2 3 4 7 Gracias. Gracias. Ejercicio número 3. En un triángulo ABC, AC es 3 veces BC y la medida del ángulo C es 60 grados. Calcule tangente de A. AC es igual al triple de BC. ABC lo vamos a llamar por decir A. AC será el triple. A ver, ¿qué más? Vamos a trazar una perpendicular para formar un triángulo rectángulo notable. Y este sería el ángulo de 30 grados. Bien, para una mayor sencillez podemos hacer lo siguiente. Acá tenemos el triángulo notable de 30 y 60 grados. Ah, estamos considerando acá. Pero podríamos cambiar por 2. 2. Entonces esto es 2 y esto será 6. Bien, además podemos seguir completando. Miren, a 30 grados se opone 1. Entonces esto es 1. AC es 6. Esta parte será, por diferencia, 5. y este cateto vendría a ser raíz de 3. ¿No es cierto? Raíz de 3, que es el factor de 60. ¿Qué nos pide la tangente de A? La tangente de A, ¿no? La relación de catetos. Cateto opuesto, raíz de 3, sobre el cateto adecente, 5. Sería la respuesta. Ejercicio número 4. Del gráfico hallar el valor de tangente de teta. Identificamos un triángulo ABC. Dos lados conocidos y el ángulo comprendido entre esos dos lados es 120, es convencido. Bien. Acá podemos aplicar la ley de cosechos. Para allá, el lado AC. A ver. Notación para los lados. A. C. Y este sería B. ley de cosenos. Nos dice que B al cuadrado, el lado que se pone al ángulo B al cuadrado, que es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 A por C y por el coseno del ángulo, en este caso, como lo vamos a poner alfa en general, que es la fórmula, entonces B cuadrado será igual a A cuadrado, 16. C cuadrado, 4 menos 2. A por C, 4 por 2. Y acá es el coseno de 120. B cuadrado igual a 20 menos 16 por el coseno de 120. Pero el coseno de 120 es igual a acá. El coseno de 120 es igual a menos coseno de 60 grados. Ya que 120 está en el segundo cuadrado y el coseno es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, pero el coseno de 60 es un medio. Entonces, esto será menos un medio. Al simplificar, 8. B cuadrado igual a 28. ¿Qué más? Podemos decir también que B es igual a la raíz de 28. O bien, 4 por 7, 2 raíz de 7. Tenemos el valor de B. Pero nos piden la tangente teta. Entonces, teta debe estar ubicado en un triángulo rectángulo, necesariamente. Para eso, trazamos una perpendicular a partir del vértice B. Tangente. Cateto opuesto sobre cateto adecente. A ver, vamos a llamar a esto, por decir, ¿qué vamos a llamar? Vamos a llamar X. A esto podríamos llamar Y. Y a esto, Z. Entonces, la tangente teta debe ser X sobre Y. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente. Podemos expresar Y y Z en función de estos dos lados. En función de estos dos lados. Eso es aplicando el teorema de Pitágoras. Y luego, hacer el siguiente planteamiento. La suma de Y más Z es igual a B. A ver, aplicando Pitágoras, Y es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado que sería 4 menos el otro cateto al cuadrado. Y Z sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 16, menos el cuadrado del otro cateto. Bien. Y también decimos que B es la suma Y más Z. Entonces, reemplacemos acá. B es igual a la raíz de 28. Y es igual a la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado más Z que es 16 menos X al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? L vamos al cuadrado ambos lados. Continuando para acá. Sería raíz cuadrada de 28 al cuadrado 28. Igual a tenemos un binomio al cuadrado. Al cuadrado se elimina el radical. Al cuadrado se elimina el radical. Entonces, vamos a tener 4 menos X al cuadrado más 16 menos X al cuadrado. Ahora viene el doble producto. 2 por 4 menos X al cuadrado por la raíz de 16 menos X al cuadrado. 28 igual a 20 menos 2 X al cuadrado más 2. Vamos a juntar en un solo radical y además vamos a multiplicar por menos 1 y por menos 1 para escribir de la siguiente manera. X al cuadrado menos 4 por X al cuadrado menos 16. Ahora podríamos hacer lo siguiente. Podríamos sacar mitad de todo. Entonces, vamos a tener 14 y es menos X al cuadrado más el radical. Y ahora pasamos este negativo a este lado y tendríamos X al cuadrado más 4 igual a al radical. y ahora regresamos y elevamos al cuadrado a ambos lados. Desarrollamos el binomio y acá efectuamos el producto. Acá tenemos el producto de dos binomios con un factor común. Entonces, esto es cuadrado del término común menos la suma de los términos independientes acompañado del término común finalmente más el producto de los términos independientes. Esto es 64. Observamos X a la cuarta en ambos lados. ¿Qué se simplifica? A ver a este lado agrupando los términos cuadráticos vamos a tener 28X al cuadrado y 64 menos 16 8 5 4 48 o sea, sacamos cuarta 7 cuarta 12 x al cuadrado 12 sobre 7 o bien podemos escribir también x igual raíz de 12 sobre 7 bien nuestro objetivo es hallar la relación x sobre y ¿no? esa es la tangente tenemos el valor de x falta el valor de y pero y lo tenemos acá entonces entonces y a que será igual me lo reemplacemos para y raíz de 4 menos x al cuadrado tomando este x al cuadrado será 12 sobre 7 y esto es 28 menos 12 esto es 16 16 bien a ver nos piden hallar la tangente de teta la tangente de teta es x sobre y x ahí lo tenemos podemos escribir como raíz de 12 sobre raíz de 7 y y raíz de 16 es decir 4 sobre raíz de 7 simplificamos raíz de 7 nos queda extremos raíz de 12 pero 12 es 4 por 3 es decir 2 raíz de 3 ¿no? sobre 4 simplificamos sacamos la mitad y el resultado final ¿no? para la tangente de teta sería raíz de 3 sobre 2 ejercicio número 5 en el gráfico ABCD es un cuadrado calcule el valor de la siguiente expresión la expresión es raíz de 17 coseno de alfa más 8 tangentes de alfa nos dice que es un cuadrado vamos a colocar entonces como lado por decir A bien acá tenemos un triángulo rectángulo notable como es un cuadrado como vamos pues ángulos rectos es un triángulo notable entonces acá está el 53 miren este valor lo estamos tomando como A ¿no? un valor pero podríamos trabajar con algo más sencillo nosotros conocemos el triángulo notable de 37 y 53 37 grados 5 y 53 grados los lados son proporcionales A 3K 4K y 5K es más para K igual a 1 nos queda ese triángulo con esos valores este es un triángulo rectángulo notable de 37 y 53 el que se opone a 53 A podríamos usar este valor el que se opone a 53 de 4 4 bien entonces el que se opone a 37 va a ser 3 como el lado vale 4 completamos acá 1 ya está a ver que podemos hacer que nos piden estamos a hallar la hipotenusa hallando la hipotenusa sería cuadrado 16 cuadrado 1 la suma 17 raíz de 17 e igual a raíz de 17 el coseno de alfa el coseno está definido como el cateto de ese tesoro en la hipotenusa 4 sobre raíz de 17 más 8 tangente de alfa la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente un cuarto simplificamos los radicales cuarta cuarta nos está quedando 4 más 2 y eso es 6 repuesto 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 12 12 12 13 13 14 14 15 18 19 20